Orihuela recibe a profesores de seis países europeos del programa Erasmus+. El alcalde Orihuela, Emilio Vascuñana, y la concejal de Educación, Begoña Cuartero, han recibido hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orihuela a una docena de profesores de diversas nacionalidades europeas que llegan a la ciudad dentro del programa Erasmus+, en el que participa el Colegio Público de San Bartolomé, un proyecto que consiste en la Asociación de Varios Centros Educativos de Europa para realizar intercambios culturales y un proyecto en común. El proyecto lleva el nombre de Ars Longa y está centrado en el trabajo a través de disciplinas artísticas, mediante la cooperación y trabajos en un grupo que desarrolla además el Colegio de San Bartolomé, en centros escolares de Rumanía, Grecia, Bulgaria y Polonia hasta 2018. Estas actividades se complementan con sus visitas a los distintos centros educativos y se hacen con un profesorado y alumnado que conviven durante unos días con los demás compañeros de otras nacionalidades. Es un proyecto que abarca dos años y lleva varias etapas, varias fases, hay intercambio de profesores, intercambio también de alumnos. Ahora pasaré la palabra al director del centro, que nos va a comunicar mejor en qué consiste el proyecto completo. En resumen, abarca hasta el año 2018 y ahora mismo tenemos aquí en Orihuela, tenemos con nosotros a todo el equipo docente, aparte del equipo docente que forma parte de este proyecto de otros países, hay varios países que están aquí ahora mismo con nosotros, profesores que se han implicado en este proyecto. El director del Colegio de San Bartolomé, Antonio Zamora, ha explicado que el centro ha obtenido una subvención de la Unión Europea para desarrollar este programa que, por ejemplo, permitirá viajar a los alumnos hasta Grecia para construir un monumento, realizar un corto que se exhibirá en Polonia o conocer mejor la danza y tradiciones folclóricas de Bulgaria. Tuvimos una visita preparatoria en Rumanía, en Ogna Sibiu-Lui, y allí escribimos el proyecto que se presenta a la Unión Europea y en la primera ocasión fue rechazado, no tuvimos éxito. En la segunda ocasión, después de una primera evaluación, intentamos mejorarlo y nos han concedido una ayuda económica a cada uno de los países, que después nos va a servir para viajar con nuestros niños y profesores a visitar cada una de las escuelas y aprender qué es lo que se hace allí. El proyecto está dividido en seis mini proyectos. El primero es conocer a nuestros vecinos, por eso ellos están aquí, para conocer nuestra escuela. Y tenemos, entre otras actividades, ayer estuvieron visitando el colegio, estuvimos haciendo con los niños dentro de la clase, cada país estuvo haciendo la bandera, con los niños con pintura de dedos, con pintura de manos. Estuvimos asistiendo a una clase, a una sesión CLIL, porque las matemáticas en cuarto las damos en inglés. Estuvimos viendo una sesión de aprendizaje colaborativo, cómo trabajan los niños en grupos, estamos intentando cambiar nuestra metodología. Hicimos una fiesta de bienvenida, en que los niños independientemente montaron coreografías y las enseñaron a cada país. Se hizo un baile de una canción de Polonia, de Rumanía, de Bulgaria, de todos los países implicados. El alcalde de la ciudad ha felicitado al Colegio Oriolano por su participación en este programa, que permitirá poner en el mapa Orihuela y la pedanía de San Bartolomé. Creo que es un trabajo importante en cuanto a lo que se va a conseguir con los niños y en cuanto a lo que representa para Orihuela. De una manera o de otra, sin duda, esto va a servir para poner Orihuela en el mapa en diferentes países europeos. Ya lo ha comentado, en Bulgaria, en Turquía, en Rumanía, me parece que he dicho también, en Polonia, en Grecia. Bueno, pues es una manera de situar Orihuela en esos países y no solamente Orihuela, sino de situar a San Bartolomé. situar a una de nuestras pedanías más grandes y más emblemáticas del término municipal y lo va a posicionar de una manera importante.